¿Escuchaste ahí por ahí que te tiraban como pesadeces cuando chicas tu... ¿Sufriste de bullying? Sí. ¿Qué te decía? Es que yo era muy gordita. ¿Pero quién eran los niños? ¿Eran los amigos? ¿Quién eran? No, no, los niños fuimos todos muy crueles. No nos damos cuenta, pero somos crueles, sobre todo los hombres. Entonces me decían, ballena, movidic, varechinsuncho, guatona... ¿Y lloraba y alto? Yo lloraba mucho, mucho. En las fiestas de 15, ponte tú, yo me iba a la cocina a ayudar a la mamá de la quinceañera y me hacía la cabra sendosa, chora, hacía los canapés. Cagá de susto nomás de que nadie me sacara a bailar. ¿Y te sacaba a bailar? Bueno, le pagaba al hermano chico de la... ¡Ay, ya, no te eres en serio! ¡Tú no hablas en serio! Le pagaba a bailar, te pago tanto. Oye, Tere, y después, al menos yo, cuando estuve en la Escuela de Teatro en la Universidad Católica, tú figuras en una foto maravillosa en la biblioteca, delgada, preciosa, así como eres ahora. ¿Cuándo vino esa parte de adelgazar? Porque si eras a los 15 gordita, te cuentes en el lugar. Yo me acuerdo que estaba en primer año de la Escuela de la Católica y una de mis profesoras fue la Bélgica Castro. Entonces, a mí me fue muy bien ese año. La Bélgica me llamó y me dijo, mira, Teresita, yo quiero que la gente se ría contigo, no de ti. Así que yo te quiero flaca cuando empecemos los primeros días de abrir las clases. Esto fue en diciembre. Llegué. No te explico. La mini hasta acá. Toma. Pregúntale al poblete nomás cómo quedó tiritón de barba. Tocándome de avión. La camina, pero mina. Bueno, y ahí quedó un buen tiempo, pero en ese tiempo te daban anfetamina, que era una cosa, pero horrorosa. Te envenenaban. Pero no quedaste con ningún resentimiento. Ni con la gente que trató mal, ni con el sistema. No, porque decidí definitivamente que si iba a ser gorda, me iba a ganar a toda la gente por simpatía. Iba a tener otros atributos en donde no se viera tanto esta cosa, la gordura. El problema es que yo me la veía todos los días. Entonces, para afuera yo era la gorda simpática. Yo era la gorda en la tele. Cuando pasaba por la calle me decía, ¡Ay, me la gordita a la tele, tan simpática! Ahora cuando paso me dice, ¡Ay, la telecita Reyes! Claro, claro. Es distinto. Es distinto. Hay mucha gente que se indignó conmigo, ¿eh? Se indignó. Mandaban cartas al diario, decía que como es posible. Yo siempre la quise gorda y ahora nos traicionó, pero si no era una cosa de... Si yo seguía con 117 kilos, yo no habría estado acá ocho años más, seguramente estaría muerta. Pasa también por un tema de salud, claro, no solamente estético. Porque finalmente la desnudez del alma es la que más importa.